Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la nueva versión que ha salido de Skype. Según nos informa OMG Ubuntu, Skype para Linux ha sacado la versión 4.2 con correcciones de errores que era tan necesario. Super Zoom. Y vamos a ver las características nuevas que tiene esta versión de Skype que es peculiar por lo que ahora os voy a comentar. Compartir la pantalla Multimonitor. Esto funciona mejor. En el espacio de trabajo de Skype está abierta y se muestra de forma predeterminada el Multimonitor. Los usuarios de Internet de Microsoft se ven en un grupo de mensajería enumerado, sus compañeros como contactos de Microsoft Agenda. Es como una especie de Messenger. Un botón para iniciar llamadas de conferencia y un botón de voz de mensajería disponible en opciones. Hay que descargarse un paquete DEV que no está muy actualizado porque al elegir la distribución lo más actual que nos encontramos es para un paquete de 32 bits para un paquete de 32 bits para precise, pero ese nos vale en Raring también. Lo único que si se tiene en 64 bits hay que descargarse un complemento que es el paquete LIB ASOUND2PLUGIN I386. Ambos se instalan con el centro de software perfectamente. Ahora os voy a enseñar en la carpeta los dos paquetes. Ahí están. Son paquetes .dev y el segundo de audio solo es necesario en el caso de 64 bits para no tener problemas con el audio. Ese paquete para quien tenga 64 bits. Con el otro se actualiza Skype sin problemas y vamos a abrirlo para ver que funciona correctamente en Raring Raintile. Aquí está la interfaz de Skype. Ha aumentado las opciones, aunque la interfaz prácticamente es parecida, pero en el apartado de opciones se notan las novedades. Aquí podemos hacer una llamada como siempre, normal, hay que cargar el saldo. Chats recientes, cambiar estado, mostrar grupo de contactos de Microsoft, SkyWiFi en opciones. Aquí hay opciones donde vemos las novedades. Privacidad, notificaciones, chat, SMS, desvío de llamadas, mensajes de voz, dispositivos de sonido para configurarlo, dispositivos de vídeo para configurar la webcam, que yo en este caso no tengo, avanzado, es para utilizar el Wi-Fi y nada más. Vamos a ver la versión nueva de Skype, es la 4.2011. Como veis, no se han molestado mucho en actualizar los paquetes para Linux, pero son válidos. Funciona, lo he probado y funciona correctamente. Vamos a hacer una llamada de prueba, ahí la tenemos. En esta llamada de prueba nos graba la voz para comprobar que tenemos bien el micro y el audio. Y la cámara no me la prueba porque no tengo webcam conectada en este equipo. Pues tenemos ya Skype en su última versión, perfectamente instalable en Raring. Pues nada más amigos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Eso es todo por hoy.